Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. ¿Eso está ahí respaldado por la gente, por la comunidad hoy en esta tarde? Sí, afortunadamente la gente es la que nos está acompañando, lejos de los carteles de la política, lejos de los politiqueros, lejos de la corrupción, porque la vamos a vencer a través de la participación comunitaria. Un abrazo y mil gracias para todos. ¿Cuál es el principal mensaje para hoy a todos estos asistentes? Que nos acompañen precisamente para vencer la corrupción, para vencer los corruptos, la politiquería y los carteles de la política en Popayán. Vamos a gobernar para que la gente mejore en condiciones de vida. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.